¡Esto es vida! ¡Joda la vida! ¡Llega la vida! ¡Eso! ¡Vamos aquí, lino! ¡Eso! ¡Vamos, maligna! ¡Tingale, tingale, pupacito! ¡Bien in! Dos cervezas quiero, por favor, quiero brindarme de Augustia y Péngela Dos cervezas quiero, por favor, quiero brindarme de Augustia y Péngela Esta vida que yo quede, ya no es vida, solo es sufrimiento Esta vida que yo quede, ya no es vida, solo es sufrimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, papá! ¡Quincho! ¡Vamos! ¡Para la caja de cuna, don Santiago! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Que delito he cometido para llorar en la vida Que delito he cometido para llorar en la vida Solo robé corazones de los chicos mentirosos Solo robé corazones de los chicos de Santiago ¡Ese no soy yo! ¡Arriba Huancabralica! ¡Arriba! ¡Huanca yo! ¡Arriba! ¡Huanca yo! ¡Santay! ¡No te escucho, verse! Dice que Peter Wally quiere subir al escenario a zapatear ¡Ya! ¡Ahorita viene! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! Que delito he cometido para llorar en la vida ¡Qué habrás hecho! Que delito he cometido para llorar en la vida Solo robé corazones de los chicos mentirosos Solo robé corazones de los chicos mentirosos ¡A ver quiénes van a subir a bailar! ¡A ver quiénes van a subir a bailar! ¡A ver si Adana, ¿dónde estás? ¡No te haces! ¡Trayungor! ¡Trayungor! ¡Ahí está! ¡Ahora se escapa! ¡Qué buen! ¡Ya estoy llorando ya porque todo se acaba! ¡Se acaba la fiesta con la frigorosa! ¡Ya viene Eva Quintana! ¡Ay, ay, ay! Para Edwin Carcha con mucho cariño ¡Rolando Rojas Sedano! ¡Paramos chiquitos! ¡Paramos! 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 ¡Los saludos! ¡Vamos a... Con mucho cariño para la familia Quincho ¡Paramos chiquitos! ¡Por Sancahuacios, mis amores! ¡Ay, vida! ¡Vamos! ¡Paurina Cajamarca! ¡Ay, vida! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Los ando y bailando!